Encantada de la vida, primero porque estoy en mi tierra, República Dominicana, pero también en ese primer lugar tengo que decir porque estoy compartiendo con uno de los artistas más queridos y seguidos en toda Latinoamérica, embajador además de lo que van a ser los premios Hit Latin Music Awards, Juanes, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Bendecida, ¿y tú? Estamos aquí, feliz en tu tierra, muy contento. Una tierra que siempre te recibe con muchísimo cariño y yo creo que también tú te lo has ganado a pulso ese amor. Bueno, ha sido varios años de una relación muy especial con la República Dominicana. La verdad que siempre que llego aquí me encuentro muy bien y he tenido la oportunidad de conocer grandes personas y que hoy son grandes amigos para mí. Bueno, y cuando llegué a La Villa, donde estamos haciendo esta entrevista y donde te estás quedando, yo me pregunto, ¿realmente, Juanes, ve esto como trabajo? Bueno, es difícil ver esto como trabajo porque es tan hermoso el paisaje, tan agradable aquí. Pero bueno, es parte, digamos que la entrevista es el trabajo, ¿ok? La entrevista es el trabajo. Yo soy la mala. No, ¿cómo se te ocurre? Y después cantar y lo demás es lo que a mí me encanta. Es como algo para mí que gozo muchísimo. Además, la causa que te trae a Capcán es una muy especial. Tiene que ver con tu pasión, que es la música. Y se trata de los primeros premios hechos por latinos para los latinos, que son los Hit Music Lanning Awards. Cuéntame cómo te sientes. Exactamente. Bueno, me siento muy contento de que se estén celebrando estos premios. Sobre todo porque hoy en día cuando los canales de video tienden a desaparecer, digamos que HTV se mantiene y apoya todos los géneros musicales. Yo creo que le da importancia a la música latina y siento que es algo que es muy bueno para la industria, para todos los nuevos artistas sobre todo y para la música en general. Además, que eres embajador porque el 4 de junio del año 2015 estarás otra vez en Capcán para los premios y cantando en una noche muy especial. Así es, ya está buqueado, como se dice, esa fecha y estamos muy contentos y ojalá poderme encontrar aquí con todos los colegas y celebrar esa noche de la música latina. Así será. Tu esposa Karen Martínez también se encuentra en el país. Ella va a ser presentadora además de estos premios tan importantes. ¿Cómo es para ustedes el encontrarse en un escenario y tratar de, no sé, si mantener las distancias o para ustedes algo muy natural, el trabajo y la vida familiar? Bueno, realmente es la primera vez que eso nos pasa. Es un poquito, es extraño pero divertido, pues a ella le encanta su trabajo y a mí me encanta lo que hago también y si tenemos una oportunidad de encontrarnos y hacerlo juntos, pues qué bien, ¿no? Así que muy contento. Bueno, y este año ha sido para ti muy especial, no solamente profesionalmente hablando con tu hijo de amor, pero también de vacaciones te vi, por ejemplo, por Roma, con la familia en Italia. Sí, estuvimos un tiempo ahí en Europa con los nenes y la pasamos súper chévere, fuimos a Italia y fue muy especial, la verdad, porque normalmente no tengo mucho tiempo para vacaciones, entonces como que nunca, siempre que estoy viajando, estoy trabajando y es súper raro, esta vez era como que ya era yo el que hacía los planes y la producción, o sea, a las 9 de la mañana en el lobby, a las 4 de la tarde. El docturno. O sea, ya era yo el que organizaba las cosas, entonces era muy chévere, porque además compartí con la familia, pues muy importante. Viendo en tu Instagram, eres un hombre que el tema de artista lo tienes muy claro, pero el de familia lo tienes aún más, llevas a tus hijos a la escuela con Karen. Sí, por favor, eso es uno de los momentos más chéveres, pues yo creo que ir a la escuela a llevarlos o por las tardes cuando vas a recogerlos, esa alegría y ese abrazo que te dejan es para uno morirse de la emoción, es muy importante y yo doy mi vida por ellos, veo a través de sus ojos, sinceramente. Son tres, pero ¿piensan aumentar la familia o crees que ya la familia está completa? Ya está ahí cerrada la fábrica, ahí estamos listos. Juanes, ¿cuáles son esas cosas que haces en la vida que dices realmente valen la pena? Además de estar con la familia, ¿dónde encuentras felicidad total? Bueno, definitivamente en el escenario, pues para mí la música es una cosa que es casi espiritual, o es espiritual mejor dicho, estar en un escenario cantando y tocando la guitarra me llena demasiado y a veces cuando tengo largos viajes y semanas en que trabajamos demasiado, esos momentos en los que estoy en el escenario digo, wow, esto paga todo para mí, esto es lo que yo siempre he querido hacer y le agradezco mucho a Dios, pues eso, poder estar ahí y viviendo de lo que realmente hago. El sacrificio más grande de ser Juanes y te lo pregunto porque, por ejemplo, recientemente se filtraron fotografías íntimas, no sé si supiste de muchas celebridades en Hollywood con un problema que tuvo Google con iCloud y bueno, es donde sienten que realmente su privacidad es tan vulnerable. ¿En qué momento dices esto es lo más difícil de ser Juanes? Pues bueno, yo creo que lo más difícil de ser reconocido o así es quizá como tu vida íntima un poco, ¿no? Yo creo que eso es un poco raro porque de repente sentís que algo que es tan íntimo, tan personal, está tan expuesto y que todo el mundo puede tomar partido sobre algo que de repente a veces te puede causar dolor o no, situaciones personales o familiares, en fin, yo creo que esa es como la parte más extraña, digamos, de esto, ¿no? Pero bueno, yo creo que son cosas con las que uno tiene que vivir y aprender a manejarlo. Si tu teléfono se pierde o logran hackearlo, ¿hay peligro? No, no creo, yo borro todo eso, borro todas las fotos. Juanes, tú sabes que en el especial que vamos a hacer de fin de año, que sale ahora en noviembre también, Thanksgiving, tenemos ahí la sección no solamente de las alfombras rojas mejor y peor vestidos, pero el tema de la barba, que este año se mantuvo con fuerza y tú eres uno de ellos. Ah, ¿en serio? Ah, bueno, pues a mí me gusta, me gusta la barba, la verdad. Sí, ¿y Karen qué dice de la barba? Karen dice que le encanta y por eso también me la dejo y a mis hijos les dice que le encanta, entonces pues yo me siento bien, ellos se sienten bien, así que todos felices y hay que romper con la monotonía, de repente me afeito, de repente me la dejo crecer, o sea, no sé, no asada, no estoy casado con nada de eso, pero... ¿Cuáles son tus cualidades ocultas? Cocinas, y las que se puedan confesar, ¿no? No, yo tengo muchas cualidades, muchísimas cualidades. A ver. Pero bueno, cocinar por ejemplo, sí, o sea, de repente si tengo tiempo, puedo hacer unas buenas papitas fritas, por ejemplo. ¡Qué difícil, Juanes! Mis andichas de jamón y queso, unas pastas, arroz. Ah, bueno, ya lo de la pasta sí ya te la... te puedo prestar más atención fuera de ahí. Me gusta dibujar, me gusta escribir. Sí, lo de escribir lo tenemos claro. No, pues no sé, de todo un poco. La camisa negra, ¿realmente es un símbolo de la buena suerte? Para mí el color negro me gusta, me gusta porque es un color elegante que siempre está bien en cualquier situación, hasta aquí que hace calor, queda bien, entonces me gusta el color negro. Y la camisa negra, bueno, es parte de mi historia. ¿Eres un conquistador nato o ya casado con Karen realmente es una faceta que ha quedado para ti? No, eso nunca puede quedar ahí guardado, eso siempre está ahí, siempre está ahí, porque yo creo que hay que vivir la vida, hay que aprender y admirar a las mujeres hermosas cuando están en todas partes y a todo el mundo. Uno tiene que conocer a todo el mundo y de repente admirar a las personas, eso no tiene nada de malo. Uno se casa y uno se compromete, pero no significa que no puedas disfrutar de otras cosas, de la belleza. Claro, bueno, antes de despedir, quiero que lo hagamos con mi típico showbiz, a ver qué tal le queda, Juanes. ¿Tú quieres decir cómo hiciste tú? Así, así tal cual. Así tal cual. Wow, ok, tal pues. ¡Showbiz! ¡Excelente!